Todos me llaman el pestiburón, el rey, el amante dotado Ay, 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 voy desafiando el amor en busca de algunas sirenas Ay, 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 voy mordiendo el amor, cuidado sirenas Ya ha llegado y está desenfrenado, ya llegó el tiburón Soy el rey de la mar, tiburón, el que te come a besos